El secreto admirable del Santísimo Rosario. Oración inicial a Nuestra Señora. Salve María, amadísima hija del Eterno Padre. Salve María, madre admirable del Hijo. Salve María, fidelísima esposa del Espíritu Santo. Salve María, mi amada madre, mi amable maestra, mi poderosa soberana. Salve gozo mío, gloria mía, mi corazón y mi alma. Sois toda mía por misericordia y yo soy todo vuestro por justicia, pero todavía no lo soy bastante. De nuevo me entrego a ti todo entero en calidad de eterno esclavo sin reservar nada ni para mí ni para otros. Si algo ves en mí que todavía no sea tuyo, tómalo enseguida, te lo suplico y hazte dueña absoluta de todos mis saberes para destruir, desarraigar y aniquilar en mí todo lo que desagrada a Dios y plantar, levantar, levantar y producir todo lo que os gusta. La luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu. Tu humildad profunda ocupe el lugar de mi orgullo. Tu contemplación sublime detenga las distracciones de mi fantasía vagabunda. Tu continua vista de Dios llene de su presencia mi memoria. El incendio de caridad de tu corazón abrace la tibieza y frialdad del mío. Cedan el sitio a tus virtudes mis pecados. Tus méritos sean delante de Dios mi adorno y suplimento. En fin, queridísima y amadísima madre, así es posible que yo no tenga más espíritu que el tuyo para conocer a Jesucristo y entender sus divinas voluntades. Que no tenga más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor. Que no tenga más corazón que el tuyo para amar a Dios con amor puro y con amor ardiente como tú. No pido visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni contentos, ni aún espirituales. Para ti el ver claro sin tinieblas, para ti el gustar por entero sin amargura, para ti el triunfar gloriosa a la diestra de tu hijo sin humillación. Para ti el mandar a los ángeles hombres y demonios con poder absoluto, sin resistencia, y el disponer en fin sin reserva alguna de todos los bienes de Dios. Esta es, divina María, la mejor parte que se te ha concedido y que jamás se te quitará, que es para mí grandísimo gozo. Para mí, y mientras viva, no quiero otro sino experimentar el que tú tuviste. Creer a secas, sin nada ver y gustar. Sufrir con alegría, sin consuelo en las criaturas. Morir a mí mismo continuamente y sin descanso. Trabajar mucho hasta la muerte, por ti sin interés, como el más vil de los esclavos. La sola gracia que por pura misericordia te pido, es que en todos los días y en todos los momentos de mi vida diga tres veces amén. Amén a todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías. Amén a todo lo que haces al presente en el cielo. Amén a todo lo que obras en mi alma para que en ella no haya más que tú, para glorificar plenamente a Jesús en mi ahora y en la eternidad. Amén. El secreto admirable del Santo Rosario El Rosario y el Beato Alano de la Rupe Todas las cosas, inclusive las más santas, en cuanto pueden depender de la voluntad humana, están sujetas a cambio. No hay pues por qué extrañarse de que la cofradía del Santo Rosario no haya subsistido en su primitivo fervor, sino unos cien años después de su fundación. Después estuvo casi sumida en el olvido. Además, la malicia y envidia del demonio han contribuido seguramente mucho para que se descuidara el Santo Rosario con el fin de detener los torrentes de gracia divina que esta devoción atrae al mundo. Efectivamente, en el año 1349, la justicia divina afligió todos los reinos europeos con la peste más temible que se haya visto jamás. Esta se extendió desde oriente por Italia, Alemania, Francia, Polonia, Hungría, devastando casi todos los territorios, ya que de cada cien hombres solo quedaba uno vivo. Las ciudades, los pueblos, las aldeas, monasterios quedaron casi desiertos durante mal hadado sisma en el año 1376. Después de que por la misericordia divina cesaron estas calamidades, la Santísima Virgen ordenó al Beato Alano de la Rupe, célebre doctor y famoso predicador de la Orden de Santo Domingo, del convenio de Dinán en Bretaña a renovar la antigua cofradía del Santo Rosario, a fin de que ya que la susodicha cofradía había nacido en tres calamidades que se interpretaron como castigos divinos, y estas son la llamada peste negra que despobló comentos y ciudades. Los tres años que duró la epidemia, a este azote de Dios siguieron otros dos, la guerra y la herejía de los flagelantes. La guerra que a su vez hacía estragos, especialmente en Francia, y conducía a los peores desórdenes en todos los campos. La herejía de los flagelantes, especie de iluminados que comenzaron su actividad flagelándose el cuerpo hasta sangrar, para apaciguar según ellos la ira divina, pero que luego se convirtieron en un movimiento herético político que rechazaba la autoridad de la iglesia, despreciaba los medios ordinarios de salvación y no reconocía otra razón que la hoguera y la cárcel. En una de esas provincias, un religioso del mismo lugar tendría el honor de restaurarla. Este bienaventurado padre comenzó a trabajar en tan noble empresa en el año 1460, sobre todo después de que el Señor, como lo cuenta él mismo, le dijo, cierto día desde la Sagrada Hostia, mientras celebraba la Santa Misa, a fin de impulsarlo a predicar el Santo Rosario. ¿Por qué me crucificas de nuevo? Como, Señor respondió, sorprendido el Beato Alano, tus pecados me crucifican, le respondió Jesucristo. Aunque preferiría ser crucificado, de nuevo haber mi Padre ofendido por los pecados que has cometido, tú me sigues crucificando porque tienes la ciencia y cuánto es necesario para predicar el Rosario de mi Madre e instruir y alejar del pecado a muchas almas. Podrías salvar y evitar grandes males, pero al no hacerlo, eres culpable de sus pecados. Tan horribles reproches hicieron que el Beato Alano se decidiera a predicar intensamente el Rosario. La Santísima Virgen le dijo también cierto día, para animarlo más todavía a predicar el Santo Rosario, fuiste un gran pecador en tu juventud, pero yo te alcancé de mi Hijo la conversión. He pedido por ti y deseado, si fuera posible, padecer toda clase de trabajos por salvarte, ya que los pecadores convertidos constituyen mi gloria y hacerte digno de predicar por todas partes mi Rosario. Santo Domingo, describiéndole los grandes frutos que había conseguido entre las gentes por esta hermosa devoción que predicaba continuamente, le decía, Mira los frutos que he alcanzado con la predicación del Santo Rosario, que hagan lo mismo tú y cuantos aman a la Santísima Virgen, para atraer mediante el Santo Ejercicio del Rosario a todos los pueblos, a la ciencia verdadera de la virtud. Esto es, en resumen, lo que la historia nos enseña acerca del establecimiento del Santo Rosario por Santo Domingo y su restauración por el Beato Alano de la Rute. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima, rega por nosotros. Oración final a nuestro Señor Jesucristo. Dejadme, amabilísimo Jesús mío, que dirija a vos, para atestiguaros mi reconocimiento por la merced que me habéis hecho con la devoción de la esclavitud, dándome a vuestra Santísima Madre para que sea ella mi abogada delante de vuestra majestad y en mi grandísima miseria mi universal suplemento. ¡Ay, Señor, tan miserable soy que sin esta buena madre infaliblemente me hubiera perdido! Sí, que a mí me hace falta, María, delante de vos y en todas partes. Me hace falta para calmar vuestra justa cólera, pues tanto es lo que te he ofendido y todos los días te ofendo. Me hace falta para detener los eternos y merecidos castigos con que vuestra justicia me amenaza para pediros, para acercarme a vos y para daros gusto. Me hace falta para salvar mi alma y la de otros. Me hace falta en una palabra para hacer siempre vuestra voluntad, buscar en todo vuestra mayor gloria. ¡Ah, si pudiera yo publicar por todo el universo esta misericordia que habéis tenido conmigo! ¡Si pudiera hacer que conociera todo el mundo que si no fuera por María, estaría yo condenado! ¡Si yo pudiera dignamente daros las gracias por tan grande beneficio, María está en mí! ¡Oh, qué tesoro! ¡Oh, qué consuelo! Y de ahora en adelante, ¿no seré todo para ella? ¡Oh, qué gratitud! Antes la muerte, Salvador mío, queridísimo, que permitáis tal desgracia que mejor quiero morir que vivir sin ser todo de María. Mil y mil veces como San Juan Evangelista al pie de la cruz, la he tomado en vez de todas mis cosas. ¡Cuántas veces me he entregado a ella, pero si todavía no he hecho esta entrega a vuestro gusto, la hago ahora, mi Jesús queridísimo, como vos queráis la haga. Y si en mi alma o en mi cuerpo veis alguna cosa que no pertenezca a esta princesa Augusta, arrancadla, oh ruego, arrojadla lejos de mí, que no siendo de María, indigno es de vos. ¡Oh, Espíritu Santo! Concédeme todas las gracias, plantad, regad y cultivad en mi alma el árbol de la vida verdadera que es la amabilísima María, para que crezca y florezca y dé con abundancia el fruto de vida. ¡Oh, Espíritu Santo! Danme mucha devoción y mucha afición a María, que me apoye mucho en su seno maternal y recurra de continuo a su misericordia para que en ella forméis dentro de mí a Jesucristo al natural, crecido y vigoroso hasta la plenitud de su edad perfecta. Amén.